La colecta de esta misa que haremos en forma virtual, por medio del depósito en la cuenta bancaria o el escaneo del código QR, será para el mantenimiento de la iglesia catedral y el sostenimiento del culto en ella, con la libertad que siempre cada uno aporta a la iglesia en la colecta de la misa. Muchas gracias. Nuestra Misa Escúchame, Señor, en piedad de mí, ven a librarme, Señor. Escúchame, Señor, en piedad de mí, ven a librarme, Señor. Estamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor Jesús nos encamine hacia el amor de Dios Padre, nos dé la perseverancia para renovar nuestro compromiso bautismal, que su amor misericordioso descienda y esté con todos ustedes. Le pedimos al Señor que purifique nuestro corazón. Tú que nos hiciste renacer por el agua y el Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Tú que nos convertiste en nuevas criaturas, Cristo, ten piedad. Tú que nos invitas a renovar nuestro bautismo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve con Él a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre, acompaña con tu benevolencia los comienzos de nuestro camino penitencial, para que nuestras prácticas exteriores expresen la sinceridad de nuestro corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Así habla el Señor Grita a voz en cuello, no te contengas, alza tu voz como una trompeta. Denúnciale a mi pueblo su rebeldía y sus pecados a la casa de Jacob. Ellos me consultan día tras día y quieren conocer mis caminos, como lo haría una nación que practica la justicia y no abandona el derecho de su Dios. Reclaman de mí sentencias justas, les gusta estar cerca de Dios. ¿Por qué ayunamos y tú no lo ves? ¿Nos afligimos y tú no lo reconoces? Porque ustedes, el mismo día en que ayunan, se ocupan de negocios y maltratan a su servidumbre. Ayunan para entregarse a pleitos y querellas y para golpear perversamente con el puño. No ayunen como en esos días y quieren oír su voz en las alturas. ¿Es este acaso el ayuno que yo amo, el día en que el hombre se aflige a sí mismo? Doblar la cabeza como un junco, tenderse sobre el cilicio y la ceniza. ¿A eso lo llamas ayuno y día aceptable al Señor? Este es el ayuno que yo amo, oráculo del Señor, soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos, compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo, cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne. Entonces, despuntará tu luz como la aurora y tu llaga no tardará en cicatrizar. Delante de ti avanzará tu justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás y el Señor responderá, pedirás auxilio y Él dirá, aquí estoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu Señor no desprecias un corazón contrito. Tu Señor no desprecias un corazón contrito. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Tu Señor no desprecias un corazón contrito. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti, contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Tu Señor no desprecias un corazón contrito. Los sacrificios no te satisfacen. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Tu Señor no desprecias un corazón contrito. Gloria a ti, Cristo, Verbo de Dios Busquen el bien y no el mal Para que tengan vida Así el Señor estará con ustedes Gloria a ti, Cristo, Verbo de Dios El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti, Señor Se acercaron a Jesús los discípulos de Juan Bautista Y le dijeron ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho Mientras que tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió ¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes Mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado Y entonces ayunarán Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesucristo El color morado De nuestros ornamentos en este tiempo Nos recuerda que acabamos de empezar El miércoles de ceniza Un camino El camino que cada año Hacemos Todos juntos como Iglesia Un camino de 40 días Hacia la Pascua de Jesús Pero también hacia nuestra Pascua Nuestra Pascua personal Que fue un don gratuito Hermoso, maravilloso Para cada uno de nosotros Y que comenzó el día del bautismo Esa vida de Jesús en nosotros Que se nos dio Se nos regaló en el bautismo Esa es nuestra Pascua Y que de algún modo tiene que ir creciendo Se tiene que ir renovando Pascua tras Pascua Cada uno de nosotros Tiene Muchos de nosotros Tiene unas cuantas Pascuas Para volver a emprender este camino Junto con toda la Iglesia Junto con todos los cristianos Y lo que define este camino Es la conversión La conversión Si uno va más a su significado etimológico Es un movimiento Es el movimiento de cambiar Cambiar de rumbo Pero es evidentemente Esta es una metáfora de algo existencial Que a pesar de que nosotros Tengamos unas cuantas Pascuas Tenemos que volver A reeditar en nuestra vida Cada año Y cada momento también Siempre tenemos Algún rincón del corazón Que le hace falta conversión Que le hace falta evangelio Que le hace falta la luz de Cristo Que le hace falta Volver a empezar Volver a nacer El movimiento propio Del bautismo Jesús precisamente Cuando Cuando empieza Su ministerio público Al anunciar el reino Nos dice claramente El anuncio del reino Viene Con esta exhortación Conviértanse Cambien de rumbo Y crean Por eso Este camino es un camino De crecimiento en la fe Pero esta conversión Viene a través De una actitud profunda Que se llama Que vamos a llamar Penitencia Este es un camino penitencial Este es un camino de conversión Y penitencia Y esta actitud penitencial Tiene obras muy concretas Que como todos nosotros sabemos Son tres Pero que involucran Gran parte de nuestra vida Que son la oración El ayuno Y la limosna O más bien Hoy Preferiría decir La misericordia Las obras de misericordia Por los demás Eso es lo que Caracteriza un poco Nuestra La oración Nuestro vínculo con Dios A ver Cómo está Nuestro vínculo con Dios Que es importante Volver a revisarlo Aunque Aunque seamos gente de oración Continua Es bueno Que nosotros Revisemos eso Debe haber algo De nuestro De nuestra oración De nuestra vida de oración Que tiene que cambiar El ayuno Que es El vínculo Con La propia El propio yo La propia persona Y especialmente Con el propio cuerpo Todos nosotros Siempre Tenemos El peso De ciertas cosas Del hombre viejo Que no van Entonces el ayuno Nos ayuda A vencer Esas malas tendencias Le llamamos muchas veces Y a recuperar Nuestra libertad Y la misericordia Es nuestra relación Con los demás Cómo está Nuestra misericordia De algún modo La podemos revisar Con las siete Obras de misericordia Corporales Y las siete Obras de misericordia Espirituales ¿No? Quería Solamente Compartir ¿Qué dice Sobre la conversión Y la penitencia El catecismo? ¿Por qué? Porque ahí Este Yo descubrí Algunas cosas Que me parece Que nos pueden ayudar A todos ¿No? En el catecismo En el 1428 Dice que la conversión Es un movimiento Del corazón Este cambiar de rumbo Atraído Movido Por la gracia Y Respondiendo Al amor A la misericordia A la ternura De Dios Que nos amó Primero Y hay un ejemplo Hay un ejemplo Que a mí me pareció ¿Qué es convertirse? Es Solamente Hacer Una lista De cosas Que no van Y me propongo Hago propósitos Para Cambiar Y bueno Sí Eso está bien Pero eso no es lo primero Ni lo fundamental ¿Qué es lo primero? Y lo digo Con esa imagen Del evangelio Que el catecismo propone Cuando se convierte Pedro Que está negándolo Durante la pasión Cuando está ese cruce De miradas Con Jesús Cuando Él cruza su mirada Con la mirada de Jesús Que lo mira con amor infinito Y tierno Ahí él se convierte Cae en la cuenta De su mal Y llora Y llora Pero llora De compunción Por supuesto Pero llora Por amor Es el amor misericordioso Expresado Esa mirada única Que nos cambia la vida Que provoca Nuestra conversión Y es eso Lo que Jesús Quiere volver A hacer Con cada uno De nosotros En esta cuaresma Eso es la conversión Y ese también Es el núcleo De la penitencia Esa ruptura Con el pecado Esa repugnancia Con las cosas Que no nos ayudan A crecer A ser nosotros mismos A imagen de Dios Bueno Hoy Las lecturas Nos hablan Del ayuno Pero en definitiva Nos están hablando De todo Este camino Cuaresmal Que es antes que nada Un regalo de Dios Y para que sea También tarea nuestra Bueno Que esta cuaresma Nos oriente Hacia La ternura De Dios Que esa mirada Tierna De Dios Nos vuelva A cambiar El corazón Y a fascinar Nuevamente Que así sea Padre nuestro Recibid El humilde Don del paz De este pan Que se convertirá En el cuerpo De Jesús Recibid también Señor Los racimos De la vid De la vid Que se convertirá En la sangre De Jesús Con el vino Y con el pan Ofrecemos Nuestro don Nuestra pobre vida De dolor Entregada Con amor Amor De la vida De la vida De la vida Recemos para que esta ofrenda nuestra sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre, te ofrecemos el sacrificio de nuestra observancia cuaresmal, que Él nos haga más gratos a tus ojos y más generosos en la práctica de la penitencia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestra alegría y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque estableciste generosamente un tiempo especial de gracia para purificar el corazón de tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales, pero adhiriéndonos a las eternas. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesús está en medio nuestro, él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que murieron en tu misericordia. Pedimos por todos nuestros queridos difuntos, también por todos los que nos llegan, los pedidos que nos llegan a través de las redes, por todas las intenciones de cada uno de nosotros. Admitilos a todos, Señor, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, nuestra Madre, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Desde el corazón de Jesús, recemos la oración que nos enseñó él mismo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males, concedenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesús, Hijo del Dios vivo, que por el amor del Padre, en el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, libranos al recibir tu cuerpo y tu sangre de todas nuestras culpas y de todo mal. Concédenos cumplir siempre en el amor tus mandamientos. Jamás permitas que nos separemos de ti. Es Jesús, el Señor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y de nuestros corazones. Felices los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Muéstranos, Señor, tus caminos y guíanos por él. 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 Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo recibirte en mi interior. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Te abrazo y me uno todo a ti, Señor. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Oremos. A él y le confiamos todos nuestros proyectos y todas nuestras dificultades. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndonos de todo mal. Amén. Recibimos ahora la bendición para todos, para ustedes también que nos están siguiendo a través de las redes, de la televisión. Especialmente la bendición para aquellos que estén pasando algún momento de dificultad. Que el Señor esté con ustedes. Concé. Dios misericordioso, concede a tu pueblo agradecer siempre tus beneficios y al recordarlos en su peregrinación por la tierra, prepararse para alcanzar la visión perpetua de tu rostro. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor los bendiga, los cuide, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para seguir confiados en nuestro camino cuaresmal hacia la Pascua, quedémonos en paz. Demos gracias a Dios. Jesús, la imagen de Dios Padre, el Hijo eterno de su amor, Se revistió de nuestra carne, y compartió nuestro dolor. Proclame al mundo nuestra voz, que sólo Cristo es el Señor. Amén.